Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 467 votos a favor, cero en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular por 467 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. CC por Antarctica Films Argentina